Siempre es bueno estar precavido, especialmente con la comida, pero eso no significa dejar de darnos ese gustito cada tanto. Por eso la recomendación de Reflugel, porque no solo es el mejor antiácido de acción inmediata, sino también forma una película en el estómago que previene el reflujo. Así que siempre podés darte todos los gustos que quieras y más, porque Reflugel te cuida. Ahora, bien. Vamos a pedir la votación a propósito de la encuesta que hacíamos otra vez en nuestra página de Facebook sobre el tema de la instrucción militar para mayores de 18 años. En un 67% están de acuerdo, en un 33% no. Vamos a cerrar este tema con reflexiones de nuestros panelistas. Breves, por favor, así todos pueden participar. Alfredo. Es un tema a discutir, no hay que ser fundamentalista. Hay que analizarlo y verlo a futuro, no es inmediato. Pero me parece que es interesante para analizarlo. ¿Por qué no? Bien. ¿Para todos? ¿Mujeres y hombres? Sí, sí, para todos. Para ser inclusivo. Bien. A mí me gustaría, Victoria, vivir en un país donde los muchachos y muchachas lleguen a los 18 años con herramientas para ejercer su libertad. No rechazo un servicio militar obligatorio. No hemos logrado que los muchachos terminen el liceo. Vamos por eso. Vamos a apostar a la educación. Y creo que esto es un debate que ya está perimido en el mundo. No, claro. Bien, Pepe. Sistema de esclavitud moderno. Me felicito de vivir en un país donde todo el sistema político en el día de hoy rechazó a esa idea. Sistema de esclavitud moderno, caramba. Leo. Todo el sistema político. Falta Manini que hable, ¿no? Gran parte, si querés. Y alguno más. Bueno, Manini estos días, insisto, lo que habló fue de un servicio de voluntariado de igualdad civil. Claro. Lo planteó como obligatorio. Yo pienso que hay una línea divisoria, a veces una decisión entre lo que es la sociedad, los militares. Capaz que podría ser un punto de encuentro, profesionalizar una idea que estaría interesante. Yo no me negaría que esto se discutiera. Estaría muy interesante y como periodista sería una oportunidad muy buena. De hacer muchas notas. Mira que sos pilla. Qué actitud pilla esa. A ver, Pablo. La instrucción militar obligatoria no es ni de izquierda ni de derecha. Sin ir más lejos, acá en Sudamérica, en Bolivia, en Venezuela hay instrucción militar obligatoria, en Brasil también, en Chile también. Creo que dividir y decir, si soy de izquierda y apoyo la instrucción militar obligatoria, soy de derecha y la apoyo, es un sinsentido. Hay que analizarlo mucho más el tema. Bien. Gracias, Anos. El ejército tiene una misión en la sociedad, en todas las sociedades, que está muy definida desde siempre. Tiene que ver con los principios básicos para los cuales existe una fuerza militar. Pero no se puede desvirtuarla, por ejemplo, para tratar de convertirla en una cosa para la cual no está pensada el ejército. Y sobre todo el riesgo que se corre de desvirtuarla a tal punto, como Alfredo decía, de transformar el ejército en una cosa distinta de lo que es. O sea, el ejército... Yo me quedé pensando, si Alfredo está pensando en una especie de ejército de asamblea, donde en lugar de existir la verticalidad, se discuten las órdenes, si hay una especie de asamblea permanente de la FEW o de un comité de bases, donde todo el mundo opina sobre una orden, a ver si se hace o no se hace, y si el plan que hizo el coronel está bien. O sea, eso no es el ejército. No se puede desvirtuar el ejército para funciones que no son independientes a la misma. No, por supuesto, hay países que se han sindicalizado los soldados, por supuesto. Acá no estaban los policías y ahora sí. ¿Por qué no se pueden sindicalizar los soldados? Pero yo no hablé de sindicalizar, yo hablé de funcionamiento... No, pero me hablé de un ejército viejo, antiguo, un sistema solidario, militarista. Pero el ejército es lo que es, desde la época de los romanos hasta ahora, el ejército es lo que es. Pero todo cambia, no había internet en la época de los romanos. Alfredo, pero Alfredo, tú tenés ciencia, pero tú tenés ideas. Señores, el tema de fondo, ¿acaso no es qué le pasa a nuestra sociedad que está necesitando disciplina, respeto y retomar el concepto de autoridad? Pero acá, hasta todo barril es polémico. Causa toda esta polémica. Bien, tenemos que cerrar por aquí, muchachos, por favor. A ver, bien, ponen un poco más de orden militar en este panel. Necesitamos un poco más de verticalidad en este panel, caramba. Porque además quería contarles que el Foro Económico Mundial plantea que hay que hacer un cambio urgente, vamos a estar hablando de medio ambiente, pero específicamente de los océanos. Porque si yo les comento así, por arriba, que en el 2050 se prevé que haya más residuos plásticos en los océanos que peces, decís, no, ciencia ficción. Pero eso es lo que plantea, insisto, estudios especializados, Foro Económico Mundial, y lo pone como una alerta a la que, bueno, el propio Brian Adams nos sacudió un poco la modorra en este asunto. Recuerden lo que pasó, mirá.